Lectura del libro del Eclesiástico. Observar la ley es como presentar muchas ofrendas y ser fiel a los mandamientos. Es ofrecer un sacrificio de comunión. Devolver un favor es hacer una oblación de harina y hacer limosna es hacer y ofrecer un sacrificio de alabanza. La manera de agradar al Señor es apartarse del mal y apartarse de la injusticia es un sacrificio de expiación. No te presentes ante el Señor con las manos vacías porque todo esto lo prescriben los mandamientos. Cuando la ofrenda del justo engrasa el altar, su fragancia llega a la presencia del Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado y su memorial no caerá en el olvido. Glorifica al Señor con generosidad y no mezquines las primicias de tus manos. Da siempre con el rostro radiante y consagra el diezmo con alegría. Da al Altísimo según lo que Él te dio y con generosidad conforme a tus recursos porque el Señor sabe retribuir y te dará siete veces más. No pretendas sobornarlo con un don porque no lo aceptaría. Y no te apoyes en un sacrificio injusto porque el Señor es juez y no hace distinción de personas. Palabra de Dios. El Señor es el único juez. El Señor es el único juez. Al que va por el buen camino le haré gustar la salvación de Dios. El Dios de los dioses. El Señor habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor es el único juez. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia porque el Señor es el único juez. El Señor es el único juez. Escucha pueblo mío, yo te hablo. Israel, voy a alegar contra ti. Yo soy el Señor tu Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. El Señor es el único juez. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. Y al que va por el buen camino le haré gustar la salvación de Dios. El Señor es el único juez. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casa, hermanos y hermanas, madre, hijos y campos, en medio de las persecuciones. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, nosotros miramos una justicia superior a la de los hombres. Aquí en la tierra, cuando nosotros buscamos la justicia en los juzgados, en los abogados, en los jueces, siempre vemos que hay una lucha de poderes y de intereses, los cuales se inclinan siempre a los que verdaderamente pueden influenciar. Y esto, queridos hermanos, es porque nosotros los seres humanos somos débiles, somos frágiles, así que nuestra fragilidad nos va a inclinar a nuestros intereses o a las influencias que haya entre medio. Y es por eso que el mundo anda inclinado. Yo creo que la tierra tiene la inclinación que tiene por culpa de la justicia de los seres humanos. Y no estoy hablando solo de los abogados o de los jueces, estoy hablando de la humanidad en general. Póngase a pensar, nosotros nos molestamos cuando un abogado o un juez va en nuestra contra y hace algo que nos molesta, pero no nos molestamos con las cosas que nosotros hacemos injustas. Y todos los días hacemos algo injusto. Póngase a pensar, cuando usted tiene un amigo o una amiga, usted lo defiende, a pesar de que sabe que su amigo y su amiga no han hecho lo correcto. Usted va conduciendo por la calle y usted va acompañando a alguien que va conduciendo y el que va conduciendo se pasa en rojo y le reclaman los que están pasando en verde y usted también le grita a los que están pasando en verde, a los que deberían tener la razón. Continuamente estamos nosotros haciendo distintos tipos de injusticia. Y esto, queridos hermanos, es por la inclinación del pecado. Por eso le digo, la tierra está inclinada por las injusticias del ser humano. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de lo único y verdaderamente correcto que existe. Así que con Dios nosotros no podemos jugar. Con Dios nosotros no nos podemos burlar. A Dios no podemos hacer como la gente que les mostramos una carita de bueno, de gracia. Ay hermanito, hermanita, bla, 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 si lo traje con cariño y lo hago con así. Le podemos mostrar a Dios las mil caras que podamos, pero Él sabe quiénes somos. A pesar de que nosotros creamos que Dios es como las personas que va a estar agarrando coimas o va a estar dejándose engañar por nosotros, Dios no se deja engañar. Dios no lo puede engañar, Dios no lo puede engañar el ser humano. Así que hagas lo que hagas, Dios no se lo engaña, no se lo manipula. Usted escuchó bien en la primera lectura, es hermoso lo que dice. No pretenda sobornarlo a Dios con un don porque no lo va a aceptar. Y no te apoyes en un sacrificio injusto porque el Señor es juez y no hace distinción de persona. Esa es su justicia, así que no lo podemos engañar. Queridos hermanos, el Señor nos conoce muy bien. Así que comienza a ordenar la visión de tu realidad y deja de crear realidades falsas porque con Dios no hay engaño. Dios es Dios y nosotros simples criaturas. Es por eso que esa justicia es tan bella y tan hermosa porque es perfecta y nunca se va a inclinar hacia lo incorrecto o hacia el daño de alguien. Siempre busca el bien de todo. Siempre busca la rectitud y lo mejor de todo. Es por eso que en el Evangelio cuando Pedro, claro su parte humana, recordemos que en Pedro vamos a encontrar muchas de las inclinaciones del hombre. Pedro va y se le acerca y le dice, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es como la gente de este tiempo. Señor, tantos años que voy a la iglesia, a la misa, ¿cómo vas a permitir que yo me enferme? Eso es lo que le decía Pedro. Tú sabes que lo hemos dejado todo. Ahora, ¿qué nos vas a dar? Y el Señor en su justicia, escuche lo que le dice. Les aseguro que el que haya dejado casa, hermano, hermana, madre, padre, hijo, o campos por mí, por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas, en hermanos y hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones. Eso es lo hermoso de Jesucristo, querido hermano. Con él nosotros no podemos bromear. Pedro estaba esperando una respuesta como, tranquilo Pedro, te van a nombrar gobernador, presidente de Judea y vas a tener mucha riqueza, mucha fama por haberme servido. Pedro buscaba algo cómodo, queridos hermanos, pero ni así lo pudo comprar. Por más que sea Pedro, la piedra de la iglesia, no lo pudo sobornar a Jesús. Tranquilo, tranquilo Pedro, vas a tener muchas casas, muchos hermanos, muchas madres, muchos hijos, en medio de las persecuciones. Y eso sucedió en la primer comunidad cristiana. Fueron muchos los que se adhirieron y se convirtieron en hermanos, en familia, en padre, madre, hijos, en medio de las persecuciones. Eso es lo hermoso de la justicia de Dios, queridos hermanos. Es justa, es cabal, es recta y hagamos lo que hagamos, a Dios no lo sobornamos. Así que ya es tiempo de corregir nuestras ideas con Dios y darnos cuenta que lo que hemos hecho mal, está mal. Así de claro, y hagamos lo que hagamos, no lo vamos a sobornar a Dios. Si hemos destruido, lastimado, insultado, menospreciado, humillado, robado, engañado, hemos hecho mal. Así que deje de tratar de engañar a Dios, porque a Dios no se lo soborna. Amén.